Por esto, tu web pierde posiciones. Si tu web al final está perdiendo posiciones, es por una de estas razones. La primera de ellas es saber si has sido penalizado. Existen dos tipos de penalizaciones, como hemos comentado en vídeos anteriores, y la idea sobre todo es ver si estas penalizaciones nos están afectando. Hay dos tipos, la primera es la penalización manual, que es aquella en la que si vas a SES Console y vamos a Manual Actions, aquí nos tendría que aparecer este mensaje. Este mensaje al final lo que nos está indicando es que está todo ok y no nos tenemos que preocupar. Pero en cambio, si vemos que tenemos una penalización algorítmica, el problema es que SES Console no nos avisa de eso y lo único que podremos hacer es detectarlo a partir del análisis. A partir del análisis es donde podremos extraer todo el juego y ver si realmente es por esta penalización. En el caso de que busquemos saber cuáles son las penalizaciones SEO, busca penalizaciones SEO en Google y a partir de ahí te podrá informar todo lo que puede ser uno de los factores de penalizaciones. Si no, es buscar en Google factores de penalizaciones en Google. Aquí en principio tendría que aparecerte toda la información que puede ser relevante para este término. Siempre es importante también tener en cuenta el tema de los algoritmos de Google, entender los cambios que se han ido produciendo. En este caso siempre podemos ver la historia de los algoritmos de Google. Esto es algo mucho más concreto, pero hay toda una evolución que puede venir bien. Aquí podemos verlo ya directamente el tema de las actualizaciones desde el blog de SEMrush si hace falta o si no directamente desde Google. En este caso al final es ir entendiendo lo que han sido las actualizaciones a lo largo del tiempo. De nuevo, esto es algo muy concreto. Siempre también podemos ver de entender el cambio que han tenido los algoritmos a lo largo del tiempo, porque al final es gracioso porque tenían nombres de animales, podemos entender cómo el update de Panda y todo esto es realmente algo interesante, pero es algo muy, pero que muy opcional. La idea es siempre entender si estamos tratando una penalización o no. Otra de las razones por las que quizás tu web está perdiendo visitas es porque no estás llevando a cabo una estrategia de link building. La estrategia de link building es muy práctica y si vamos directamente a la herramienta de Ashtreff, Ashtreff como SEMrush es una herramienta que te permite ver el enlazado interno de tu sitio web y también mirarte cómo te están enlazando externamente. Si al final has tenido una estrategia de crecimiento orgánica, mirando de añadir la estrategia de link building, esta evolución es lo más normal del mundo. Al final tienes que darte a conocer y tienes que en estos casos contactar con otras marcas, con otros blogs, otros sitios web de relevancia para tu nicho en la cual poco a poco tú puedas ir contando con este tema. La idea en estos casos también es ver si con esta estrategia de link building estamos siendo de forma efectiva o en cambio tenemos que mejorarlo. También puede ser la ocasión de que nos encontremos con enlaces tóxicos o los enlaces de baja calidad para identificar el tema de los enlaces tóxicos o bien puedes utilizar Ashtreff o SEMrush. A partir del perfil de enlaces que tengas lo único que tienes que hacer es exportar estos enlaces y tienes que ir a la herramienta de Disabow de SES Console. Es muy sencillo y puedes buscar directamente la herramienta de Disabow en Google y en estos casos te puede aparecer esta página de aquí y la idea sobre todo es buscar la opción en la cual tú puedas acceder a la herramienta como es en este caso. Aquí en este caso tendrías que buscar la propiedad. Una vez que tenemos nuestro proyecto aquí la idea es que seleccionemos la opción de prefijo porque la propiedad de dominio en este caso no lo permite todavía entonces solamente podremos hacerlo con el prefijo. Aquí la idea es sobre todo tenemos todos estos dominios y aquí tendríamos que descargar la lista, la lista de todos los enlaces que hemos añadido en esta herramienta para decirle a Google que no los tenga en cuenta. La idea con la herramienta Disabow es eliminar los enlaces tóxicos y decirle a Google que no queremos tener nada que ver con estos enlaces que nos vienen a nosotros. Otro de los problemas por los cuales tu web está perdiendo posiciones es porque quizás no has tenido en cuenta el tema de la velocidad web. Cuando vamos a la herramienta de PageSpeed de Google en este caso siempre tendríamos que añadir nuestro dominio y aquí una vez que le damos a analizar podríamos ver cuáles son los rendimientos por cada uno de los dispositivos. En este caso tendríamos tanto las métricas de móvil como ordenador. La herramienta de PageSpeed es una herramienta que nos da Google como tal para ver si en este caso estamos viendo o analizando correctamente nuestro sitio web. Cuando ya le damos a analizar aquí tendremos tanto para mobile como ordenador y si nos desplazamos aquí podremos ver si realmente estamos cumpliendo con lo que toca. Por ejemplo en mobile aquí sería mejorable tendríamos que apuntar a 70, 80, no hace falta que sea perfecto pero por lo menos mejorarlo. En cambio en ordenador vemos que tenemos un 97. Si tenemos esta puntuación tendríamos que comenzar a desplazarnos y ver cuál es el diagnóstico y a partir de aquí si tenemos las herramientas o el conocimiento técnico comenzar a actuar para ello. Esta es una de las herramientas para ver la velocidad web pero siempre podemos tener Pingdom o WebPageTest que es esta de aquí y aquí tendremos que hacer lo mismo. Esta es muy práctica pero de nuevo hace falta tener cierto tipo de habilidades técnicas. Otro problema por el cual estás perdiendo posiciones en Google es por el diseño web. Si no trabajamos para que sea un diseño web intuitivo fácil de usar y práctico para el usuario tendremos cada vez más complicaciones porque en este caso si la competencia lo ha sabido trabajar mucho mejor en este caso los clientes irán directamente a su sitio web. Vamos a poner por ejemplo el caso de Zara. Zara tiene un sitio web muy bien trabajado sobre todo al final prima la experiencia de usuario. Aquí ya directamente como hombre vamos a ver si en este caso yo seleccionase un producto al azar en este caso esta camiseta y aquí vemos que ya están comenzando a trabajar la experiencia de usuario añadiendo el contenido en vídeo. En lugar de que sea solamente el formato en imagen como es en este caso tienes así una idea de cómo queda este look. De esta forma no solamente es fácil es intuitivo sino que también favorece la conversión. Por una parte tenemos las imágenes es fácil es cómodo porque lo único que tengo que hacer es scroll y si ahora lo miramos desde el mobile aquí podemos ver que lo tienen todo trabajado. Desde el mobile igualmente se ve súper bien y si hacemos también aquí scroll podemos ver las imágenes y después ya tendríamos todavía más información. Aquí lo único que haría falta sería añadir en el carrito y ya lo tendríamos todo. Enlazando con este tema nos viene muy bien el hecho de ver de que uno de los factores por los cuales estás perdiendo tráfico en tu sitio web o en este caso estás perdiendo posiciones es porque tu sitio web no está mobile first o en este caso no está preparado para los móviles. Me explico, hay sitios web que a día de hoy no están bien trabajados y si bien se ven perfectamente desde el ordenador no se ve en el mobile de forma adecuada. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos tú como usuario vas a ir directamente a aquellos sitios web que estén bien trabajados. Por ejemplo si vamos a la web de Nike como tal y estamos teniendo aquí una marca muy potente y por lo tanto no solamente tienen muy bien cuidados lo que es el diseño web sino que además también si vamos al mobile podremos ver que la experiencia del usuario es muy cómoda y al final te está mostrando todo lo que te hace falta dentro de la pantalla con lo cual siempre es bueno tener en cuenta el tema de preparar el sitio web para los móviles. Otro de los problemas por los cuales puedes estar perdiendo posiciones es el hecho de que tengas más competencia en SEO de lo que te pensabas. Quizás hace unos años no había tanta competencia ni muchas de las empresas estaban digitalizadas pero a día de hoy si bien es cierto de que hay empresas que se están dedicando a ciertas ramas del marketing por lo general ahora todo sitio web está en internet y lo que antes era mucho más fácil ahora es más complicado. Vamos a poner el tema de fontaneros. Vamos a decir que estamos buscando un fontanero en Barcelona. Aquí la competencia quizás hace unos años simplemente tenía una serie de fichas de Google My Business pero en este caso comenzamos a ver que están compitiendo desde varias formas. Aquí tenemos en la búsqueda de fontaneros Barcelona no solamente nos aparecen los resultados de SEO local sino que también nos aparece directorios como puede ser ChronoShare o también búsqueda de anuncios como Mil Anuncios, Wallapop o Avitiz. Aquí vemos que cada vez el tema de la competencia es mucho más marcado. Si vemos que ya tenemos resultados trabajados con SEO, aquí hay personas detrás trabajándolo y depende el nicho puede estar más o menos pronunciado. Por eso siempre es bueno tener en cuenta cómo lo está trabajando la competencia. Otro de los problemas que podríamos tener es el hecho del contenido duplicado. Digamos que en este caso tenemos una página con el mismo contenido que podríamos tener. En este caso vamos a decir que en AMLA teníamos novelas y autoayuda y tenemos el mismo contenido. El problema de esto es que al final a Google le tienes que dejar todo de forma mascada y poner un contenido que sea conciso y que sea claro y simplemente un contenido que sea original para esa sola URL. No tener el mismo contenido en autoayuda, por ejemplo, que en budismo no tendría sentido y en este caso no estaríamos posicionando para la palabra clave adecuada. Otra de las formas por las cuales estás perdiendo posiciones en Google es por el tema de las actualizaciones de Google. ¿Qué ocurre? Normalmente cada día tenemos mini actualizaciones del core de Google, pero en estos casos cuando tienes actualizaciones concretas pueden verse afectados los sitios web. En estos casos siempre es bueno tenerlo a partir de las herramientas SEO para ver si realmente nos ha afectado o no. Para eso podemos siempre buscar las actualizaciones de Google directamente o bien a través del canal de Twitter que siempre hemos visto de Google Search Liaison. Aquí si vamos podríamos estar un poco al día de cómo están viendo el tema de las actualizaciones. Aquí siempre las van listando o en este caso siempre hay más herramientas o más páginas en donde pueden estar teniendo en cuenta todo esto. Otro problema grande por el cual estás perdiendo posicionamiento es por el enlazado interno que tengas en el sitio web. El interlinking es importante y más de cara al SEO. Si realmente lo que estamos buscando es tener en cuenta cuál es el enlazado de tu sitio web. Para eso siempre tienes herramientas a tu disposición como puede ser Streaming Frog. En este caso te permitirá ver el enlazado interno. Aquí la idea sobre todo es tendríamos que ir en exportación en bloque y desde aquí lo que tendríamos que hacer es mirar el tema de enlaces. Aquí podríamos exportarlo y tendríamos que esto mirarlo con calma y ver cómo está afectando al sitio web. Porque al final cuando queremos trabajar es importante tener la estructura bien hecha desde el principio para que no tengamos problemas más adelante.